¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ¿me querías decir algo? ¿Te quieres confiar? ¡Aprete! Volevo hablar, pero hay dos amigos míos. ¡Ah! ¡Cimanda Ayana! ¡Son a disposición! ¿De qué necesitas? ¡Han rapido su abuelo! ¿Sabes quién está? ¡E quién puede ser estado! ¡Luy! ¡El biondo! ¡Vamos a saber dónde está nascido! ¡Has sentido algo de una mujer que está rapida! ¡Mas tengo que informar mejor! ¡Ahora, pero, tengo que terminar la predica! ¡Ah! ¡Ditemi dove vi posso trovare stasera! ¡No, veniamo noi da te! ¡Allora al bar di Papele, stasera alle 10! ¡Tanto ci possiamo fidare, no? ¡Ahí tú! ¡Ci vediamo stasera! ¡Mai qui! ¡No, aquí no c'é nessuno! ¡Avanti, é aperto! ¡No! ¡Ma che avete fatto? ¡E' un'ora che vi sto aspettando! ¡Entrate e chiudete la porta! ¡Oh! ¡Allora, ¿ha saputo qualcosa? ¡La ragazza é sulla spiaggia! ¡Chiusa dentro a una baracca! ¡Per ora sta bene! ¡Cá qualcuno lì? ¡Adesso é pieno di gente! ¡Vi dovete appostare domani mattina presto! ¡Fanno il cambio del turno e per un quarto d'ora non ci sta nessuno! ¡Appena vedete l'uomo del biondo che se ne va! ¡Voi entrate e vi prendete la ragazza! ¡E fate intretto perché non é la vostra zona! ¡Noi non abbiamo paura di niente! ¡Vabbé, grazie di tutto! ¡E allora, che facciamo adesso con te? ¡Aspetta! ¡Viva! ¡Sei stata buona di alterarmi la visione! ¡Yo no me riconosco! ¡Giéss! ¡Vivi de nuevo! ¡Belizzi! ¡Nascin! ¡Y cuando caminaba patente vi que lascevano tutte femename ¡Aporebos! ¡Giovano! ¡E fatevi vedere! ¡Uuuu! ¡Ah, com si da bello! ¡Giovano! ¡E fatevi observar! ¡Uuuu! ¡La si da bello! ¡Giovano! ¡E fatevi admirar! ¡Uuuu! ¡Me si da la magnificente! ¡Giovano! ¡Uuuu! Casino Weil! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!